Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Dos y diez minutos de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Vive Radio, Vive Castilla y León. Les vamos a acompañar durante los próximos 50 minutos, hasta las tres en punto, para contarles todas las noticias, todo lo que está pasando en este miércoles 31 de julio del año 2024, último día del mes de julio. Ya saben que nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida, en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y a través de las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre, como cada día, con el sonido perfecto de nuestro técnico Carlos Monsalve. Y comenzamos repasando las noticias en titulares de este miércoles 31 de julio, con Lidia Veiga. Lidia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En menos de una hora, a las tres en punto de la tarde, la Dirección General de Tráfico pondrá en marcha la operación especial 1 de agosto, para dar cobertura a los más de tres millones de desplazamientos por carretera, previstos hasta las 12 de la noche de mañana jueves 1 de agosto. Tráfico prevé que se produzcan importantes movimientos de vehículos de largo recorrido que provocarán intensidades elevadas y problemas de circulación en sentido salida de los grandes núcleos urbanos y también en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas de costa y descanso. En esta operación especial 1 de agosto coinciden los desplazamientos de comienzo de las vacaciones con aquellos que retornan de su periodo de vacación. Atención quienes vayan a viajar durante estos días. Hoy vivimos una nueva jornada con altas temperaturas que mantiene el aviso amarillo en Burgos, en Soria y en Ávila. Esta nueva ola de calor provoca un aumento de las temperaturas que van a superar los 40 grados en varios puntos del país. Aquí en Castilla y León estos avisos se mantienen activos al sur de la provincia de Ávila, en el norte de Burgos y en el sistema central de Soria donde los termómetros van a alcanzar hoy los 37 grados. El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, expresa su convencimiento de que la propuesta de Esquerra Republicana sobre financiación autonómica en relación al pacto con el Partido Socialista de Cataluña para la investidura de Salvador Illa no se va a llevar a cabo. También diré que lo que más me tranquiliza de todo esto es que estoy convencido de que esa propuesta de Esquerra Republicana no se llevará a cabo nunca. No puede hacerse. No hay tampoco mayorías y creo que eso es lo más tranquilizador de todo. No va a producirse una reforma parcial del sistema de financiación, una reforma unilateral del sistema de financiación, en ningún caso, en ningún momento. En una comparecencia en las Cortes, Tudanca expresó su confianza en el gobierno de España y en su presidente, Pedro Sánchez. El secretario general del PSOE autonómico asegura que no defenderá una quiebra de la igualdad y la solidaridad. No podemos descoser por un lado lo que cosemos por otro. Enseguida escuchamos más sonidos de Luis Tudanca. Y también la respuesta del secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, que califica al líder de los socialistas de la comunidad como un político absolutamente irrelevante. Vázquez le pide a Tudanca que ordene a sus parlamentarios nacionales de Castilla y León que voten en Madrid en contra de lo que ha calificado como saqueo de la caja común como moneda de cambio para gobernar en Cataluña. Los trenes que unen Santander con Madrid, Palencia y Valladolid dejarán de circular desde mañana, 1 de agosto, con motivo de las obras de la alta velocidad de Adif entre Cantabria y Palencia y la duplicación de la vía convencional Torre la Vega-Santander, que provocará un corte de un mes. Los trabajos que se desarrollarán a lo largo de todo el mes de agosto son incompatibles con la circulación y afectarán a distintos servicios en Santander, Torre la Vega y Reynosa, además de otras localidades palentinas. Para garantizar la movilidad de los usuarios, Renfe ha puesto en marcha un plan alternativo de transporte por carretera con más de 2.500 trayectos de autobuses y precios desde 5 euros para los servicios que se verán afectados en cercanías, media y larga distancia. Un ciclista de 83 años ha fallecido esta mañana al ser atropellado por un camión en la Nacional 234, en la salida de Barbadillo del Mercado, en la provincia de Burgos. La sala del Centro de Emergencias Castilla y León recibió una llamada sobre las 9 y 10 de la mañana en la que se informaba del incidente. En el lugar del atropello, el personal sanitario se encontró al hombre inconsciente, intentó reanimarlo, pero finalmente falleció. Y estamos pendientes de un incendio que se ha declarado en la provincia de Salamanca, en Cepeda. La Junta ha declarado el nivel 1 y ha desplagado en la zona para intentar sofocar el fuego dos helicópteros, cuatro autobombas y otras tantas cuadrillas terrestres y aéreas. Son las 2 y 15 minutos. Les vamos a acompañar hasta las 3, aquí, en Vive Castilla y León. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Este verano, disfruta del festival Escenario Patrimonio de Castilla y León. Todos los fines de semana, del 5 de julio al 1 de septiembre. Artes escénicas, patrimonio y turismo, con 63 representaciones en las 9 provincias. Más información en escenariopatrimoniocyl.es. Junta de Castilla y León. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados hasta dormir. Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio es que era un hombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha expresado su convencimiento de que la propuesta de Esquerra Republicana sobre financiación autonómica en relación al pacto con el Partido Socialista de Cataluña para la investidura de Salvadorilla no se va a llevar a cabo. Y desde luego quiero expresar también la confianza en la confianza en el gobierno de España y en su presidente del gobierno y su ministra de Hacienda. Ambos han dicho que no se va a quebrar la solidaridad entre comunidades autónomas en la reforma al sistema de financiación. Con eso me quedo. Lo que más me tranquiliza de todo esto es convencido de que esa propuesta de Esquerra Republicana no se llevará a cabo nunca. No pasará. No puede hacerse. No hay tampoco mayorías y creo que eso es lo más tranquilizador de todo. No va a producirse una reforma parcial del sistema de financiación, una reforma unilateral del sistema de financiación, en ningún caso, en ningún momento. Pero en todo caso, es esto. Nosotros estamos donde estuvimos y donde estaremos siempre. En el acuerdo de financiación que defiende una reforma multilateral por consenso que garantice la igualdad y la solidaridad entre todos los territorios, en el acuerdo de la Cumbre de Santiago y en los acuerdos de las Cortes de Castilla y León, con todos los grupos políticos de Castilla y León, defendiendo los intereses de esta tierra y defendiendo también los intereses de España. Palabras de Luis Tudanca esta misma mañana en las Cortes Autonómicas. Ha valorado ese pacto entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista en la comunidad. Un punto en el que ha considerado que es una muy buena noticia que Salvador Illa esté más cerca de ser presidente de la Generalitat, ya que a su juicio de conseguirse sería un avance para Cataluña y también para España. El secretario general del PSOE autonómico asegura que no va a defender una quiebra de la igualdad y la solidaridad. No podemos descoser por un lado lo que cosemos por otro, dice Tudanca. Lo que sí diré también alto y claro es que no podemos descoser por un lado lo que cosemos por el otro. No podemos coser la unidad territorial de este país por un lado, descosiéndola por el otro. El PSOE de Castilla y León no va a defender nunca ninguna quiebra de la igualdad en el sistema de financiación. El PSOE de Castilla y León no va a defender nunca ninguna quiebra de la solidaridad. No vamos a defender nunca una quiebra en la igualdad y en la solidaridad dentro del sistema de financiación. No vamos a cambiar ni cambiaremos de posición. No vamos a defender ninguna quiebra del régimen común de financiación autonómica. La reforma del sistema de financiación tiene que ser multilateral, tiene que hacerse desde el consenso y el acuerdo de todas las comunidades autónomas. Tiene que garantizar que haya más recursos para todas las comunidades autónomas que garantice la prestación de los servicios públicos en términos de igualdad en todo el territorio para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y desde luego que esto se haga en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Como decimos, son palabras del secretario autonómico del Partido Socialista de Castilla y León. Las ha mencionado esta misma mañana y una vez ha terminado la comparecencia de Luis Tudanca, le ha respondido el secretario general del PP en la comunidad, Francisco Vázquez. Quien exige a Luis Tudanca que ordene a sus parlamentarios nacionales votar en contra de los privilegios de unos territorios sobre otros para que Pedro Sánchez se mantenga así en el poder. Al líder del PSOE de Castilla y León le pasa lo peor que le puede pasar a un político, que es absolutamente irrelevante. El señor Tudanca es irrelevante para su partido porque ni gobierna ni gobernará nunca y porque está acostumbrado a reírle todas las gracias a Pedro Sánchez o a mirar para otro lado cuando perjudica a Castilla y León. El señor Tudanca es irrelevante para los castellanos y leoneses porque siempre que tiene que elegir entre defender a esta tierra o defender a su jefe, defiende a Pedro Sánchez. El señor Tudanca es irrelevante porque ante el ataque sin precedentes de Sánchez a la solidaridad entre territorios para seguir pagando alquileres a los separatistas, lo que diga el señor Tudanca no tiene ningún valor. Señor Tudanca, ordene a los parlamentarios nacionales de Castilla y León que voten en Madrid en contra del saqueo de la caja común como moneda de cambio para gobernar en Cataluña y creeremos en algo de lo que dice. Diga basta a la corrupción de este gobierno y a la vergüenza internacional de ver como el presidente del gobierno manosea las leyes para favorecer a su mujer y para favorecerse a él con tal de no dar explicaciones ante la justicia y en ese sentido creeremos en algo de lo que dice. Vamos a volver a escuchar a Luis Tudanca quien también ha aprovechado su comparecencia para expresar su apoyo a Pedro Sánchez ante lo que ha calificado como acoso y derribo que está sufriendo en los últimos tiempos. Ha tenido uno de sus episodios, en fin, más esperpénticos porque ayer Vox, ayer la extrema derecha consiguió de la mano de un juez lo que no había conseguido en las urnas que es entrar en la Moncloa. Y desde luego quiero manifestar en primer lugar todo mi apoyo, todo el apoyo del Partido Socialista de Castilla y León al presidente del gobierno ante el acoso y derribo que está sufriendo desde hace años. Pero especialmente desde las últimas elecciones del 23 de julio lo está sufriendo en carne propia, lo está sufriendo en su propia familia, pero no es un ataque a Pedro Sánchez o al presidente, es un ataque a la democracia, es un ataque al Partido Socialista por parte de aquellos poderes fácticos de nuestro país. Pero es espeluznante ver entrar a la extrema derecha, en la Moncloa, cuando por fin hemos logrado que también en Castilla y León, como en otras comunidades autónomas, salgan de nuestro gobierno. Es verdad que por voluntad propia y no por decisión del señor Mañueco o del Partido Popular, un juez nos lo mete en la Moncloa a base de bulos y a base de ataques personales al presidente del gobierno. Un Luis Dudanca que ha aprovechado esta comparecencia para enviar un mensaje directo al presidente de la Junta. Pero es que encima escuchar ayer al señor Mañueco en ese ejercicio de cinismo al que nos tiene acostumbrado, que Pedro Sánchez se equivocó al no declarar y que tiene que dar explicaciones ante los medios de comunicación y ante la sociedad española. El mismo señor Mañueco que, por ejemplo, tiene al señor Quiñones todavía en el Consejo de Gobierno, aquel al que escuchamos en una grabación judicial ofrecerle una obra a dedo a un condenado por la Gürtel, diciéndole que él era la administración. Al mismo señor Mañueco que en un juicio por no... Y mientras tanto, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visitaba esta mañana la ciudad de Salamanca. En concreto, la nueva residencia de mayores San Juan de Sagún, que abría sus puertas hace un año dando cabida en las instalaciones a 164 residentes. Ha aprovechado esta visita Fernández Mañueco para recordar las políticas que lleva a cabo la Junta en beneficio de nuestros mayores. Porque lo que queremos es que los mayores de Castilla y León, si quieren, vivan en su casa. Y cuando vean que por unas circunstancias o por otras tengan que ir a una residencia, pues que se sientan como en su casa o mejor que en su casa. Pero el personal, sois los que hacéis que ellas y ellos se sientan como en su casa, mejor que en su casa. Por eso nosotros lo que hacemos es trabajar todos los días para que tengáis todos los medios tecnológicos a vuestro alcance y para que le deis ese cariño que ellos hacen que se sientan en su casa. El sistema de plazas residenciales en Castilla y León, prácticamente el 80% de las plazas que tenemos residenciales en Castilla y León tienen financiación pública. Nuestro objetivo, ayudaros, ayudaros a estar aquí. Pero si queréis seguir en vuestra casa, también ayudaros con todas las facilidades. Con la ayuda a domicilio, que es ese personal que va a atenderos también y que os ayuden a... Dos y veinticinco minutos, seguimos en Vive Castilla y León. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Del 19 al 28 de julio, decimoctavo festival de teatro Olmedo Clásico. Disfruta de los mejores espectáculos en uno de los acontecimientos culturales más relevantes de la comunidad. Más información en olmedoclásico.es. Junta de Castilla y León. En Vive Radio, vive la actualidad. Vive tu ciudad, tu provincia, con los protagonistas, la mejor música y los mejores planes. En Vive Radio, vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Hace unos días, el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, del Partido Popular, denunciaba que en este municipio de la provincia de Valladolid había crecido la inseguridad en las últimas semanas debido al número de peleas que se estaban produciendo entre ciudadanos inmigrantes que habitan, como digo, en Medina del Campo. Guzmán Gómez ha sido protagonista hoy en la sintonía de Vive Radio y nos explicaba cuál es la situación en este municipio de la provincia de Valladolid. Bueno, la situación es normal en Medina del Campo. No hay nada que pueda hacer saltar todas las alarmas. Cualquiera que visite Medina del Campo lo va a ver igual que siempre, pero la realidad es que a lo largo de los últimos meses y de las últimas semanas venimos sufriendo unos hechos que no nos gustan y se viene proyectando una imagen que no gusta de Medina del Campo con ciertos altercados, ciertas peleas, ciertos incidentes y ciertos modos incívicos o de falta de respeto hacia los demás. Esto se viene sufriendo por parte de todos los ciudadanos y normalmente es a cargo de personas, de inmigrantes que vienen normalmente de Marruecos y que a lo largo de las últimas semanas están llevando a cabo esos hechos. Esto no quiere decir que lo veamos por cada calle que vayamos, por Medina del Campo, pero sí que desgraciadamente hemos tenido numerosos altercados. Pues estos altercados son entre ellos, es cierto, que no ha afectado todavía a una amplia población de Medina del Campo, pero lo que no queremos es que pase a mayores y lo que queremos es parar esta situación y estas peleas. Para parar esta situación y estas peleas, el alcalde de Medina del Campo le ha pedido al subdelegado del gobierno en la provincia de Valladolid mayor presencia de policías nacionales en Medina del Campo. Esta es la respuesta del subdelegado. Esta es la respuesta de Jacinto Canales. Nosotros hemos hecho, estamos haciendo lo que creemos que podemos hacer y en ese sentido lo que se ha hecho durante el último mes es incrementar la presencia policial en Medina enviando unidades de prevención y reacción, que son estos policías que habéis en estos vehículos grandes fornidos, que de alguna manera tratan de disuadir que haya problemas de este tipo. Quieren que se incremente la seguridad y quieren que disminuya este tipo de altercados. En ese sentido, nosotros lo que podemos hacer, no tenemos una varita mágica para solucionar todos los problemas y lo que podemos hacer es esto que he mencionado, incremento policial, incremento de inspecciones, llamar a las autoridades competentes en las distintas competencias. Nosotros tenemos la competencia de seguridad, pero el ayuntamiento tiene la competencia de la convivencia, la Junta de Castilla y León en vivienda, los servicios sociales están compartidos entre la Junta de Castilla y León y el ayuntamiento, llamar a estas instituciones también a que analicemos el problema y entre todos tratar de, no sé si solucionarlo, porque pelear vamos siempre, lo que queremos es que disminuya y que no sean tan agresivas y tratar de poner medios para disminuir todo lo que podamos este tipo de incidentes. Nos acercamos a las dos y media de la tarde, seguimos aquí en la sintonía de Vive Radio Castilla y León. Contra el calor, engánchate a nuestra vida. Vive tu verano en Vive Radio. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Castilla y León, más de 2.500 bienes de interés cultural. Destinos y actividades turísticas a tu alcance. Castilla y León, líderes en patrimonio mundial. Están escuchando la sintonía de Vive Radio, vive Castilla y León en este miércoles 31 de julio, último día del mes y como cada miércoles vamos a dedicar un espacio aquí en Vive Castilla y León a conocer los diferentes eventos culturales que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León organiza para este verano en nuestra comunidad. Estamos viajando cada semana a diferentes puntos de Castilla y León, estamos conociendo muchos eventos que sin duda merecen la pena y hoy el viaje de esta semana nos va a llevar concretamente hasta la ciudad de Ávila, porque allí entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre se va a celebrar la duodécima edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León, un evento ya consolidado en la capital abulense, un evento referente que va a reunir, como digo, en Ávila a compañías no solo de nuestro país, sino llegadas también desde países como Francia, Bélgica, Italia, Suiza o Argentina. Para conocer todos los detalles sobre este Festival Internacional de Circo de Castilla y León, vamos a saludar a la Viceconsejera de Acción Cultural de la Junta, Mar Sancho, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Bueno, Mar, queda menos de un mes para que arranque este Festival Internacional de Circo de Castilla y León. Creo que no me confundo si digo que es un festival ya consolidado, son 12 ediciones y me imagino que con ganas ya de que llegue ese 29 de agosto y podamos disfrutar de muchos espectáculos en la ciudad de Ávila. Con ganas de agosto y con ganas de circo, porque el mes comienza mañana y terminará precisamente en Ávila. El Festival de Circo es no solamente uno de los referentes culturales en Castilla y León, sino también que se ha consolidado ya, como bien decías, como uno de los festivales de referencia en España y en Europa en el ámbito del circo. Y esa proyección internacional es algo que pone a Ávila en el punto de mira circense durante los días 29 de agosto al 1 de septiembre, que son los que va a tener lugar en la ciudad de Ávila el festival y donde invitamos no solamente a los opulentes, sino a todo el público de Castilla y León a que se acerque a disfrutar de Ávila en esos días. Las cifras, además de visitantes al festival, han ido creciendo mucho. El año pasado, además de mucho público de Castilla y León, llegó también público de otras comunidades, especialmente público de Madrid, lo cual es fácil considerando la proximidad de Ávila a la capital de España. Y además es un festival diferente a muchos otros porque es un festival dedicado principalmente a los más pequeños y a las familias. Qué bueno poder disfrutar del circo, además en familia, que tiene ese plus de que los más pequeños disfruten de este tipo de actividades, porque también es muy importante, Marno, que precisamente los niños y las niñas empiecen a tener ya esos primeros contactos con la cultura, que desde bien pequeños se empapen de todo este tipo de festivales, este tipo de eventos culturales, para que luego cuando vayan creciendo no lo dejen a un lado. Estamos acostumbrados a que ahora quizás vemos a los más pequeños enganchados a las nuevas tecnologías, que si el teléfono móvil, el ordenador, la tablet. Es muy importante también que tengan este contacto con el circo, con la cultura, para que vayan aprendiendo esas cositas buenas que también tenemos aquí en Castilla y León. Sí, el circo es una buena manera de disfrutar de las artes escénicas y además de las muchas variantes que ofrece esta edición de 2024, porque hay espectáculos evidentemente para todas las edades y para todo tipo de públicos. Hay espectáculos de acrobacia, de trapecio, de malabares, de manipulación de objeto, hay fonambulismo, equilibrios, zancos, hay magia, hay danza, hay música, hay payasos, hay todo tipo de artes circenses y escénicas en Ávila este año. Y efectivamente es una manera de disfrutar de la cultura y también en algunos casos de las nuevas tecnologías a las que tú mencionabas, porque algunos de estos espectáculos incorporan también las tecnologías como parte de la actuación. Qué bueno. Comentaba antes Mar en la primera respuesta que el número de público ha crecido en cada edición. Un ejemplo de ello seguramente, Mar, sea que este año se van a concentrar en apenas cuatro días 319 actuaciones, que se dice pronto, y son 74 actividades más que el año pasado. Eso también habla de que el festival está creciendo en cada edición. Bueno, el festival es más grande, con más espectáculos, es más Ávila también porque está en más espacios, aparte de más espacios de la ciudad, este año por primera vez también va a estar en la provincia de Ávila, en diferentes localidades de la misma. Aparte de la ciudad de Ávila, el festival de circo va a estar en Aríbalo, en Arinanz de San Pedro, en Candelera, en Cebreros, en El Tiemblo, en Las Navas de Márquez y en Sotillo de Ladrada. Y, evidentemente, el que haya cada vez, cada año más público que quiera disfrutar de estos espectáculos lleva a que el número de los mismos haya crecido muchísimo y que haya más de 300 actuaciones de 31 compañías de ocho nacionalidades distintas. Tú lo mencionabas antes y es importante también destacar que vengan artistas y compañías cienfenses de relevancia de Francia, de Bélgica, de Italia, de Suiza, Argentina, Chile, Finlandia y, por supuesto, de España. Y, además, también tenemos que hacer gala de lo propio. Y hay varias compañías en esta edición de circo que proceden de Castilla y León. Estos espectáculos no solamente tienen cantidad, porque son 319, sino una calidad importante. Y, además, son novedosos. Hay muchos estrenos. Hay un estreno mundial, hay 6 estrenos en España y 14 estrenos en Castilla y León. Es decir, que quienes se acerquen a Ávila no solamente van a ver circo del bueno, sino también del nuevo. Además, ese estreno mundial que comenta Marc Sancho va a llegar de la mano de la compañía francesa Les Petits Brass, que presentará su espectáculo de circo aéreo y humor en la plaza del Mercado Chico. Una entrada que es completamente gratuita, libre, el jueves 29 de agosto a las 10 de la noche y también repetirá en la medianoche del viernes 30 de agosto. Es muy importante que estas compañías internacionales de todos estos países que acabamos de comentar se acerquen hasta Castilla y León, hasta Ávila, para actuar delante de nuestro público, que nos empapemos también de otras culturas, que siempre es importante para aprender y para, como decimos, empaparnos de todo lo bueno que tienen en otros países. También llegan compañías de diferentes comunidades autónomas. Pero quiero poner el foco, Marc, en lo que comentaba. El hecho de apostar por las compañías de Castilla y León al final es algo recurrente, que se suele hacer desde la Consejería de Cultura en todos estos tipos de espectáculos, de festivales que se celebran en nuestra comunidad. Dar esa oportunidad a los artistas y a las compañías de Castilla y León para que tengan un escenario en el que darse a conocer y que la gente también conozca lo que se hace aquí en Castilla y León. Es dar una oportunidad y es también presumir de lo propio. Nosotros apoyamos a las compañías de artes escénicas de Castilla y León de una manera importante. Apoyamos la producción de espectáculos, de nuevos espectáculos y es por ello que nos encanta después que el público pueda disfrutar de los mismos. Y los festivales que se organizan desde la Junta de Castilla y León son un entorno magnífico, precisamente, para poder divulgar los trabajos de nuestras compañías que, además, no solamente han de estar aquí, sino que después también han de continuar en esa gira internacional del circuito del circo. Volveremos a hablar, seguro, de este Festival Internacional de Circo de Castilla y León. Ya lo saben, se celebra en Ávila, no solo en la capital, sino en todos esos municipios, siete en total, que mencionaba Mar Sancho, Arevalo, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebreros, El Tiemblo, Las Navas del Marqués y Sotillo de la Adrada, entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre. Pero quiero aprovechar, Mar, que estamos hablando con usted, que estamos compartiendo unos minutos en la sintonía de Vive Castilla y León con la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta. Para mencionar precisamente, los oyentes ya lo conocen, cada miércoles hablamos de diferentes eventos culturales que se celebran durante este verano en nuestra comunidad. Hemos hablado, Mar, del Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León, con actividades que llegan a las nueve provincias de la comunidad. También hemos hablado de la decimoctava edición del Festival Teatro Clásico en la Villa del Caballero, el Olmedo Clásico, la Feria de Teatro de Castilla y León, que se va a celebrar en Ciudad Rodrigo. Pero es que todo esto se suma a plazas sinfónicas, los conciertos de la hostil, el programa Apertura de Monumentos, y, cómo no, las Edades del Hombre, hospitalitas, que se celebran de manera conjunta entre Santiago de Compostela y Villafranca del Bierzo, aquí en Castilla y León. Bueno, es también una manera, Mar, de demostrar la fuerza que tiene Castilla y León en cuanto a la cultura, con muchos eventos muy variados y que, además, todos, hay que presumir de ello, de mucho nivel. Hay un despliegue importante de actividades culturales y algo que tienen en común todos los festivales, iniciativas, exposiciones y conciertos que has mencionado, es, además, que suceden en escenarios maravillosos. Eso ocurre en Circo, en Ávila y en todos los demás, porque el hecho de poder tener una actuación con la muralla de Ávila, de fondo, o disfrutar de un concierto de la Ortesa Sinfónica de Castilla y León con el escenario del Acueducto de Segovia, por ejemplo, hace que sea algo magnífico. Hace unas semanas también hemos tenido a la hostil joven tocando en los yacimientos de Atapuerca. Esa mezcla entre el magnífico patrimonio que tiene Castilla y León y una oferta cultural muy amplia hace que no solo los que vivimos aquí, sino también todos los que lleguen desde fuera puedan disfrutar de muchas maneras, viendo el patrimonio a lo largo del día, disfrutando también de la magnífica gastronomía de Castilla y León y concluyendo la jornada con una buena actuación cultural. La verdad es que es un plan increíble, prácticamente inmejorable, para disfrutar del verano. Mucho mejor que la playa. Claro, eso lo recordamos todas las semanas. Siempre decimos, está muy bien escaparse algún día a la playa, pero nosotros, por lo menos aquí en Viverradio, ofrecemos muchas alternativas para que la gente, todo el que quiera, se pueda quedar en Castilla y León y pueda disfrutar, porque estamos hablando de grandes festivales, pero qué decir de muchísimos eventos que se celebran en nuestros pueblos, en pequeños municipios, que también merecen mucho la pena, y sobre todo con lo que comenta Mar Sancho. Poder disfrutar de la gastronomía, del patrimonio, que es increíble, no solo disfrutar en directo de un espectáculo dentro de un teatro, sino que muchos se realizan en el exterior, pues lo comentaba, Yacimientos de Atapuerca, la muralla de Ávila, no está pagado con dinero, poder disfrutar de todos esos espectáculos. Para el que quiera acercarse hasta el Festival Internacional de Circo de Castilla y León, muy sencillo, en internet, www.circocil.es, ahí pueden encontrar toda la información, todos los espectáculos y también las entradas para disfrutar, como decimos, en Ávila, del 29 de agosto al 1 de septiembre. Mar Sancho, Viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, un gusto compartir estos minutos con usted, disfrute del verano y seguro que volvemos a hablar en próximas fechas. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. ¿Conoces realmente la oferta cultural que te ofrece Castilla y León? Disfruta de nuestra historia y nuestro arte en más de mil monumentos, 500 castillos, 130 conjuntos históricos, 100 zonas arqueológicas y 11 catedrales. Castilla y León, líderes en patrimonio mundial. Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez. Este verano, disfruta del festival Escenario Patrimonio de Castilla y León, todos los fines de semana, del 5 de julio al 1 de septiembre. Artes escénicas, patrimonio y turismo, con 63 representaciones en las nueve provincias. Más información en escenariopatrimoniocyl.es. Junta de Castilla y León. Contra el calor, engánchate a nuestra vida. Vive tu verano, en Vive Radio. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio. Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez. Este festival internacional de circo de Castilla y León, que se va a celebrar en Ávila entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre, es solo un ejemplo más de los muchos eventos que se van a desarrollar durante el mes de agosto en Castilla y León. Para los amantes de la música, para los amantes de los conciertos, deben saber que hoy acaba el mes de julio, mañana comienza agosto y a lo largo de agosto hay muchos festivales musicales que merecen la pena aquí en Castilla y León. ¿Quieren conocer cuáles son? Yo también. Vamos a escuchar el reportaje de nuestra compañera Lucía Roales. Arranca el mes de agosto y con él, grandes citas musicales. 2 y 3 de agosto, Béjar, Salamanca. El festival Abeja Rock abre sus puertas en su decimocuarta edición con un cartel completo con artistas como Def Con 2, Lenda Caris Muertos, Boycott, Catalina Grande, Piñón Pequeño y muchos más. Los fanáticos de este género musical tienen la posibilidad de asistir a un festival muy especial ya que se trata de una iniciativa benéfica. Y Matt Sobral es uno de los organizadores. Bueno, pues el Abeja Rock es un festival benéfico que surgió en 2009, se juntaron unos cuantos amigos y posteriormente nos hemos ido añadiendo mucha más gente. Algunos salieron, otros siguen. Y bueno, el festival consiste en traer música a la ciudad de Béjar y a la vez intentar hacer un beneficio social. En este caso, la edición de este año va destinada a la Asociación Béjarana contra el Cáncer. Desde hace unos años nos encontramos en el recinto ferial de Béjar. Estamos al lado del río, en un valle rodeado de montaña y bosque. Es un entorno espectacular. La verdad que la gente siempre está muy contenta con ese entorno. Tenemos zonas de acampada, tanto para tiendas como para campers, que están a menos de medio kilómetro del recinto, están al lado. Ofrecemos también vestuarios y duchas gratis para los campistas. Ofrecemos entradas para la piscina municipal de Béjar, incluida con la entrada. Y bueno, el festival, pues lo que se respira en el festival es un ambiente de absoluta solidaridad, porque todas las personas que te encuentras trabajando en el festival son voluntarios, no cobran nada, ya que todo el beneficio que tenemos, como te decía, lo damos a una causa benéfica. Aún quedan entradas a la venta que se pueden conseguir a través de la página web del propio festival. Desde la organización, esperan este año batir récord de asistentes. En la edición del pasado año alcanzaron las 3.000 personas diarias. Sobre la configuración del cartel de una cita musical tan peculiar como esta, Imad Sobral sostiene que conlleva mucho tiempo y esfuerzo, y además ha asegurado que los artistas están muy predispuestos a acudir a este tipo de eventos. Totalmente, estamos en la España más rural y más vaciada que hay prácticamente, entonces la verdad que la financiación es bastante compleja. Tenemos la grandísima suerte de contar con unos vecinos estupendos, que abren su caja registradora cada año para patrocinarnos, tanto negocios pequeños como grandes, y luego, bueno, parece que poco a poco, los últimos años, las marcas se dan cuenta de la imagen que damos, de la imagen que somos, y la verdad que últimamente tenemos un poquito más de patrocinio por parte de marcas. Pero en lo que es apoyo institucional, debemos decir que representa prácticamente un 5 o 7% del presupuesto total del festival. Tenemos la suerte de que, bueno, con los años hemos ido haciendo, entre comillas y sin comillas, amigos del mundillo del rock. Tenemos a gente que trabaja en oficinas muy grandes, con artistas muy importantes, que se han hecho prácticamente amigos nuestros por el concepto que tenemos. Gracias a eso podemos tener un poquito de rebaja en los cachés de algunos artistas, porque también entienden la labor que hacemos y la razón final del festival. Y la verdad que los artistas en general tenemos muy, muy buena impresión. La prueba la tenemos en que, por ejemplo, este año viene 10 con 2, creo que es la tercera vez que viene, viene Boycott, que si no me equivoco es la cuarta vez que viene al festival. Voy hacia los acantilados, me está arrastrando el amor. Voy hacia los acantilados, como no puse atención. Pasamos de un festival pequeño a un gran veterano. En Aranda de Duero, Burgos, hablamos del Sonorama Rivera, que celebra su vigésimo séptima edición del 7 al 11 de agosto. La pasada edición del Sonorama superó los 150.000 asistentes y a principios de julio de este año el festival ya colgaba ese cartel de sold out de sus bonos generales, por lo que a día de hoy solo pueden adquirirse ya entradas de día. Javier Ajenjo es el director del festival y ha explicado que han tomado medidas tras las críticas del excesivo número de personas, tanto en el camping como en el recinto, el pasado año. Hemos llegado hasta aquí por escuchar y por aprender. Entonces, primera medida que se ha tomado es 10% menos de público asistente respecto al año pasado. Segunda medida que se ha tomado es 20% prácticamente más de espacio. Sacamos toda la zona de restauración fuera del recinto, ampliamos espacios libres, espacios verdes que vamos a tener, dividimos en toda la zona de acampada, vamos a escuchar y tratar de seguir mejorando dentro de lo que es esto, que es un festival grande. O sea, que la gente tiene que pensar y acostumbrarse de alguna manera que no va a un festival con 400 personas. Sinova, Álvaro de Luna, El Canca, Juancho Marqués, La Habitación Roja, Macaco, Los Cigarros, Raiden y muchos más, pero que muchos más, son algunos de esos artistas y bandas que sonarán en esta edición. Una edición que va a contar también con Los Planetas para celebrar esos 30 años de su mítico álbum Super 8 y Hombres G con motivo de su 40 aniversario. A pesar de llevar a grandes artistas del panorama nacional e internacional, Ajenjo ha subrayado que el precio de las entradas ha subido muy poco en los últimos años. Prácticamente la inflación no se ha sufrido en nuestro festival. Seguimos costando lo mismo que hace 15 años prácticamente. ¿Cómo se ha hecho esto? A través de que más gente pueda venir a descubrir todo lo bueno que tengamos y que tenemos. Eso es un poco lo que tenemos que hacer, pero con prudencia, porque si no tendríamos un serio problema. No somos una promotora al uso. Hablamos ahora de un festival con un concepto muy peculiar, porque se desarrolla en Joarilla de las Matas, en León, y en vez de un fotocol, tienen un alpaca col. El Modorro Landfest celebra su sexedición los días 16 y 17 de agosto en la Alameda de una zona bautizada como la Costa del Adobe. Contará con boicot como cabeza de un cartel en el que también figuran bandas como Valira, Siena, Grande Amore, Catalina Grande, Piñón Pequeño de Nuevo y Marsella. Se trata de un festival organizado por un grupo de amigos que quería revitalizar la zona con nuevas propuestas culturales. Cristina Raposo es una de las organizadoras. Por lo general, les gusta porque es muy diferente. Claro, nos cuesta explicar y que entiendan bien eso, como dices, el concepto de este festival tan especial. Pero al final, todos los que vienen, además, es curioso porque nos dicen Joar, qué diferente, qué mágico, qué ambiente, qué chulo venir y tocar aquí. Así que, bueno, estamos muy contentos por esa parte. Es un festival para todo el mundo porque es un festival en un pueblo muy pequeño y entonces es muy intergeneracional. Nos encanta que hay niños correteando por allí y también están todos nuestros abuelos del pueblo que bajan a disfrutar, que bajan a disfrutar, a divertirse y, bueno, eso sobre todo por la tarde. Por la noche ya empieza a haber más ambiente festivalero, de conciertos, de gente que quiere disfrutar de música, de gente que quiere pasar un buen rato allí. Tenemos barra, tenemos puestos de comida, así que el ambiente es buenísimo ya desde por la tarde para todos los públicos. El año pasado acudieron a este festival mil personas. Desde la organización del Madorulan insisten en el esfuerzo que realizan para conseguir llevar hasta Joarilla de las Matas a grupos grandes, aunque también apuestan por grupos emergentes. Cristina Raposo ha explicado que lo consiguen gracias al apoyo que reciben y ha destacado que es bueno que acudan al festival grupos de renombre para así atraer gente y que los asistentes descubran el municipio de Leones. Es todo gracias al apoyo de la gente que viene porque es muy difícil conseguir poder traer a estos grupos aquí y económicamente cuesta mucho conseguir esto. Entonces, bueno, hemos visto en el progreso del festival la gente tan emocionada con él que hemos querido ir dando una mayor calidad. Los grupos que traíamos emergentes tenían muy buena calidad, pero claro, traer un grupo que la gente conoce, que se sabe sus canciones desde siempre, que escuchamos, que hemos escuchado toda la vida en las verbenas de los pueblos, pues bueno, es también un poco dar a este público nuestro tan fiel cosas que les gustan, que nos pedían y bueno, para que puedan ver ese tipo de grupos ya tan consolidados en nuestra zona, que es que es como mucho orgullo ver, pues eso, como tú has dicho, a Boycott o así en Avalira, en Juarilla de las Matas, en la Alameda Juarilla de las Matas. Entonces, pues queremos dar ese salto cada año e intentamos un poquito más. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos festivales que se celebran durante este mes, durante este verano en nuestra comunidad. Hay para todos los gustos. Muchas gracias Lucía Roales, compañera, muy interesante este reportaje sobre los festivales musicales que se van a celebrar durante el mes de agosto aquí en Castilla y León. Yo la semana que viene estaré en Aranda de Duero, en el Sonorama, y ya les adelanto que durante todo el mes de agosto seguro que hablaremos y mucho de estos festivales con diferentes protagonistas. Ahora llega el momento de ir despidiéndonos y como cada día lo vamos a hacer conociendo la previsión meteorológica, la información del tiempo. Daniel Angulo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Iván, muy buenas tardes amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Bueno, pues así, sin darnos cuenta, hemos llegado al final de junio, un mes que empezó siendo algo fresco, la primera quincena transcurrió con ambiente normal, pero que en esta recta final se ha querido despedir con mucho calor, con calor sofocante, con esa situación especial. Si bien hoy, en este último día, están dominando los cielos completamente despejados, a diferencia de días atrás, donde había esas nubes de desarrollo, donde había esas calimas, donde hemos tenido esos chubascos, esas lluvias de barro. Bueno, pues hoy ya el tiempo se estabiliza. El anticiclón de las Azores se coloca ahí al oeste de Portugal, empieza a abarcar a todo Castilla y León, y vamos a tener una jornada de verano típica, todavía con calor sofocante, con temperaturas máximas que van a estar sobre los 35 grados en Hamburgo, en Valladolid, en Zamora, en el resto sobre 34 grados. Mucho calor y esta tarde, además, con algunas nubes de desarrollo, especialmente por el noroeste de León, Montes de León, toda la zona del norte de León también, en la montaña Palentina pueden aparecer esas nubes de desarrollo y producirse algunos chubascos, que en cualquier caso van a ser dispersos y débiles. Y ya en la próxima tarde-noche, especialmente, va a empezar a entrar algo de viento del nordeste por el norte de Burgos, con lo cual eso ayudará a que refresque el ambiente. Y la próxima noche, ya por el norte, no será de esas tan sofocantes, será un poquito más fresca, y eso ayudará a conciliar el sueño. Y es que empieza, como digo, a cambiar la situación, ya no tenemos esa fuerte entrada de aire cálido procedente del norte de África, a partir de mañana ya situación más normal, y podríamos decir que ya en el norte, sobre todo, se acaba la ola de calor, pues estaremos por debajo de los umbrales establecidos por AIMED para que se denomine ola de calor, una ola de calor que venimos arrastrando desde el sábado. Mañana, en general, pues van a estar los cielos poco nubosos o despejados, y es verdad que por la tarde luego volverá a aumentar la nubosidad en el norte de León, norte de Palencia, y puede haber algunos chubascos, sobre todo en picos de Europa, incluso podría haber algunas tormentas, pero ya mañana las temperaturas se quedan en valores propios de la época. Mañana será ya primero de agosto, en Ávila vamos a tener 35 grados, en Burgos 33, León 32, Palencia 35, Salamanca 35 grados, Segovia se quedarán en 34, 36 alcanzarán en Sonia con cielos despejados todo el día, y 35 será la máxima de Valladolid y de Zamora. El viernes, atención, se espera un acusado ya descenso de las temperaturas, porque va a entrar viento del nordeste, que además se va a intensificar por la tarde y por la noche en zonas del norte de Burgos, norte de Palencia y norte de Soria, y el fin de semana volverán a recuperarse las temperaturas, pero estaremos dentro de lo que son valores normales para los primeros días de agosto, sin ese calor sofocante que venimos, como digo, arrastrando desde el pasado sábado. Así que a lo dicho, hoy nos toca disfrutar de un día de piscina con mucho calor, esta noche ya será algo más fresca, y a partir de mañana ya bajan las temperaturas. Nada más, buena tarde y buen día, y felices vacaciones a aquellos que se lo toman, que las tienen a partir de mañana. Una nueva jornada calurosa aquí en Castilla y León, gracias Daniel Angulo. Yo me despido durante unas semanas, después de acompañarles durante todo el mes de julio, ahora va a tomar el relevo ya mañana nuestro compañero Diego Rivera, aquí en la sintonía de Vive Castilla y León. Ya lo saben, volverá como cada día a partir de las 2 de la tarde. Pasen buena tarde y pasen un gran verano. Hasta mañana, adiós. ¡Gracias!